Cosami, líderes en soluciones financieras. Sí, ellos trabajaron, creo que fueron más ordenados, cometieron menos errores y aprovecharon los que tuvieron arriba. ¿Qué se dejó de hacer Mario por parte del equipo? No, como te digo, nosotros cometimos errores que ellos aprovecharon, nosotros generamos oportunidades adelante, pero no fuimos tan contundentes como lo fueron ellos y ahí está la clave para el resultado final. ¿Hubo cierta desesperación porque estaban en desventaja, se tenía un hombre más dentro del terreno de juego y pues vinieron los centros, pero no se logró concretar? Sí, obviamente el resultado te marca eso, que tenías que ir a buscar mínimo el empate. No lo pudimos conseguir, se luchó, pero creo que dejamos escapar puntos importantes esta noche y los que van en punta se nos despegan un poquito, tenemos partidos complicados y tenemos que ver cómo se suman en antiguo. Y que en este caso era un rival directo el equipo de Guastatoy. Sí, así es, estamos en la pelea por los seis primeros lugares, hoy nos quedamos un poquito, hay que levantar cabeza y a mejorar mucho. Creo que hay que ser puntuales, estamos fallando en momentos justos, tanto en defensiva como en delantera. Creo que, bueno, sabemos de que si atrás fallamos nos va a costar un gol y por eso tenemos que ser más contulentes y precisos en la ofensiva. Entonces creo que hay que trabajar en eso, tratar de hacer mejores movimientos en la parte delantera, porque sabemos de que si anotamos un par le da a uno ese colchoncito. Entonces es difícil porque perder del local cuesta bastante, pero bueno, ahora hay que darle vuelta a la hoja. Sabíamos que en algún momento iba a pasar, no pensábamos que el día de hoy, pero qué bueno que nos pasó. O sea, viéndolo ya fríamente porque nos da chance de recomponer, de saber que, de poner los pies sobre la tierra, de trabajar de una mejor forma y comprometernos aún más. Entonces, ¿cuándo se combinan esos errores que usted platicaba, el cometer errores atrás, el no ser contundentes, viene ya de varios partidos o fue específicamente en este? Creo que en este se nota más porque perdemos. Si nos vamos al partido San Arate también tuvimos opciones, contra Municipal también. El día de hoy tenemos opciones claras, pero no las definimos. Entonces, así cuesta bastante porque generamos, pero al final es por gusto. Entonces, hay que seguir intentando, pero trabajar más en ser más precisos. Una vez le puede pasar a uno, pero si ya todos los partidos tiene ese peligro el equipo, creo que estamos fallando rotundamente. Entonces, ¿cómo le digo? ¿Nos sirve esto para poner los pies en la tierra? Para saber que tenemos equipo también si nos lo proponemos, pero entramos a veces en desesperación, empezamos a tirar la bola y tenemos un equipo para tocar y no para jugar largo. Entonces, es cierto, nos ha costado más de local que visita, pero esperemos cambiar esa suerte. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de Cosami me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de Cosami. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015, comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio Cosami. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de Cosami. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila, porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en Cosami tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en Cosami encontré el préstamo que sí ayuda.